Buenos días, su nombre por favor. Mi nombre es Carlos Gallardo Gómez, soy decano del Colegio de Profesores del Perú. Quiero manifestarle que aquí tengo el convenio, el convenio con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Le muestro, don José, estas fotos que tienen 48 horas, están frescas, de la firma del convenio con la OMP. Este organismo va a asesorarnos, va a darnos el apoyo técnico. Y creo que esta es una manifestación, una de las tantas manifestaciones que acreditan que nuestro colegio no está judicializado, que esa cuestión de confusión que propician algunas personas, en realidad no tiene ningún asidero. A ese respecto, ¿cuál es el antecedente legal del colegio respecto a las impugnaciones preliminares que se hicieron y cómo ha desencadenado la fecha? Mire, el Colegio de Profesores ha presentado un proyecto de ley de carrera pública magisterial al Congreso, que aceptado por la Comisión de Educación, usted se introduce en la página web de la Comisión de Educación y va a ver nuestra propuesta. Lógicamente, el Congreso y la Comisión de Educación no aceptarían nuestra propuesta si estuvieran litigando, si nuestra naturaleza jurídica estaría por definirse todavía. Nosotros hemos ido al Tribunal Constitucional en Arequipa para sustentar la inconstitucionalidad de la ley de carrera pública magisterial de la 29.062. Lógicamente, el Tribunal Constitucional tampoco nos hubiera aceptado de haber estado nosotros en una incertidumbre jurídica. Nosotros en el Tribunal Superior de Lima hemos presentado un recurso de acción popular aceptado, consentido por el Tribunal Superior de Lima, contra la Presidencia de la República, en la medida que se planteó que los títulos otorgados a nombre de la Nación no tenían valor, sino estaban dentro del tercio superior, lo cual es insensato. Los títulos otorgados a nombre de la Nación, de facultades de educación de las diversas universidades o de los institutos pedagógicos de educación superior, es decir, tienen valor, tienen validez. Y entonces, estoy hablando del Congreso, estoy hablando del Tribunal Constitucional, estoy hablando del Tribunal Superior de Lima y puedo darles otros, estoy hablando de la OMP, instituciones serias, responsables, que no nos darían un nivel de cobertura de estar nosotros en una situación de duda, duda jurídica. No, esa cuestión jurídica ya ha sido zanjada hace mucho tiempo y hay algunos sectores interesados, les digo, que no aceptan un nuevo escenario, una nueva realidad magisterial, un nuevo protagonismo, un nuevo liderazgo. Quienes vienen liderando al Magisterio desde hace décadas, no quieren que esta situación se altere. Los intereses para mantenerse en ese liderazgo y seguir, digamos, representando al Magisterio en la derrama magisterial, en el gremio de profesores son sumamente, hay intereses muy fuertes en esto que pretenden dar la imagen de que el colegio el colegio no está, digamos, no está reconocido, no tiene una validez jurídica. Hay intereses muy poderosos en ese sentido. ¿Y qué postura ha tenido el Ministro de Educación, el Ministro Chan, respecto al colegio? Bueno, el Ministro Chan hubiera querido tener en el colegio una institución subordinada, sumisa. En estos momentos en que se agrede al Magisterio, una institución crítica, altiva, reclamante, no es del agrado de la alta dirección del Ministerio. Nosotros hemos tenido una serie de propuestas en el sentido de que el Ministerio iba a ser muy complaciente con nosotros si es que nosotros teníamos una actitud total y completamente distinta a la que tenemos, altiva, crítica, independiente, autónoma, como tiene que ser todo colegio. En realidad, nos interesa la cuestión de tener relaciones cordiales y respetuosas con las autoridades del Ministerio de Educación, pero no relaciones de sumisión, de subordinación. Ningún colegio se subordina. El colegio de médicos no le rinde pleitesía al Ministerio de Salud, ni el colegio de abogados se rinde frente al Ministerio de Justicia. Tienen, digamos, conductas autónomas, independientes. Nosotros, ¿por qué no tenerlas de idéntica manera? El señor Chan quiere que el colegio se superite, se subordine, y eso no lo vamos a hacer. Ni nos subordinamos a ninguna autoridad ministerial del oficialismo, ni a ningún partido político. En conclusión, queda zanjada la vigencia legal de su institución. Absolutamente, don José. Gracias. 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 Gracias.